Venir hoy a inaugurar estos equipos, pasó el tiempo donde un examen de sangre o un cultivo teníamos que esperar, una semana, 10 días. Hemos logrado la aprehensión de una persona del sexo masculino, mayor de edad, conocido como el brasilero, esta persona con antecedentes penales, a quien le hemos incautado en el interior de su vivienda, arma de fuego del tipo revólver calibre 38, como así también motocicletas con numeración suprimida y plantas de marihuana. Nosotros venimos trabajando a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, previendo la situación económica que ha golpeado en los últimos tiempos los bolsillos de los más vulnerables. De esta manera poder garantizar que una familia tipo pueda llevar a su casa el alimento en calidad y cantidad de nutrientes necesarios para su vida. Hemos logrado la aprehensión de 8 personas, todos mayor de edad, algunos con antecedentes penales y otras 13 personas que también fueron trasladadas a esta dependencia y fueron puestos a disposición de la justicia. La modalidad de ellos era cometer ilícito a las personas que llegaban a su domicilio, estos aparecían vestidos con uniforme similar al de policía y bajo intimidación con arma de fuego, para luego ellos sustraerles dinero en efectivo, como así también teléfonos celulares y algunos electrodomésticos. Decidimos venir al cortijo con este cabildo abierto, donde me llevo mucho trabajo, mucha tarea para el hogar. Fue muy lindo escuchar a todos los vecinos, aún en sus reclamos, que ellos se sientan escuchados y que después concretamente se pueda avanzar en camino hacia las soluciones planteadas. Así que estamos aquí, caminándole la vida codo a codo con el vecino. ¡Gracias!